hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo derrotar al espíritu del árbol ulcerado un boss que a priori parece muy imponente y muy difícil pero teniéndole paciencia y conociendo un poquito sus patrones como con todos los bosses de Elden Ring bueno vamos a poderlo derrotar no se preocupen si mueren bastante veces tratando de derrotar las primeras veces es normal simplemente es conocer un poquito sus ataques regularmente yo les recomiendo que lo ataquen en la zona en la zona de la cola la zona más vulnerable la zona de la cola y donde empieza o más bien donde termina en sus costillas si lo atacamos muy en la parte media realmente hace un ataque con los brazos hacia atrás que nos baja bastante vida tengan cuidado con estos cabezazos regularmente hace dos regularmente hace uno como que azota y uno como que gira entonces cuando lo haga no se acerquen simplemente esperen a que haga el segundo o haga otro movimiento ya que muchas veces el cabezazo nos acercamos y nos tira ese segundo que ven ahí regularmente nos puede hasta matar el primer golpe otra cosa tengan cuidado con las flamas simplemente cuando voy a tirar flamas ese es el momento donde queda más vulnerable pero una vez que le bajamos media vida hace un segundo ataque de flamas donde se incendia completamente o hace una explosión abarca mucho terreno tenemos que tener cuidado porque ese ataque tienes nivel bajo te mata a la primera también tenemos que evitar acercarnos cuando se enrolle hace un movimiento giratorio no baja tanta vida pero bueno también nos puede llegar a matar en dado caso de que tengamos media barra o un poco más nos puede matar tener cuidado también con los ataques de la garra cuando se acerca mucho a nosotros hay veces que nos empieza a perseguir y lanza un ataque con garra entonces ahí simplemente se acelerar y alejarnos otro ataque peligroso es cuando hace las embestidas estas embestidas que va a ser bueno aquí no lo hizo aquí es un cabezazo hace unas embestidas hace tres embestidas que al final hace un rugido hacia arriba y hace la embestida más larga tienen que tener cuidado para protegerse un poco de estos ataques pueden utilizar las hogueras las hogueras sirven como un muro invisible regularmente ahí choca es el ataque de flama que les comento que es de campo aunque parece que no abarca mucho espacio la verdad es que tiene buen alcance entonces en las hogueras nos podemos proteger un poco no nos protege al 100% pero muchas veces se queda atorado ahí cuando hace las embestidas estas son las embestidas que les comento abarcan mucho espacio y también hay veces que al momento de embestirnos nos agarra nos muerde nos quema y si tienen bajo nivel pues también van a perder básicamente estos son todos los ataques que maneja el enrollar la embestida la garra los cabezazos y que más las flamas entonces tienen que tener paciencia como les comento no se preocupen si mueren a la primera van a morir bastantes veces hasta que le agarren la onda a todos sus ataques aún así no es un boss tan difícil es una dificultad media por así decir la por dar un ejemplo de la dificultad del juego la mayoría de los jefes son difíciles pero bueno hay unos que que viendo un poquito la mecánica son más llevaderos entonces este es uno de ellos parece muy imponente al principio pero no hay más que tenerle paciencia a atacar en la cola simplemente atacar en la cola podemos atacar en la zona del pecho también muchas veces nos libramos y podemos meterle bastantes golpes pero como les comento hay veces que lanza el cabezazo si no lo medimos bien no lo libramos entonces yo no les recomiendo que lo hagan demasiado este es el ataque de la garra cuando lo hace con fuego es más peligroso entonces recuerden también llevar muchos de estos vasijitas para recuperarse les recomiendo también que ataquen con armas con sangrado si tienen ataques a distancia que les dé un momento de atacar la distancia hay momentos donde se queda un poco ahí pasmado nos da tiempo de atacar a distancia si no tiene ningún ataque así armas que tengan sangrado la que sea dagas espadas y lanzas lo que sea que tenga sangrado con ese van a bajarle bastante vida yo aquí lo estoy atacando con una vaga consangrado son las mejores armas para cualquier jefe sé que no hay más que cazarlo esperarlo esperar a que haga un mal movimiento que quede expuesto aquí vamos a esperar cuando se hace hacia atrás hacia el árbol simplemente seguirlo un poco para que vuelva a reaccionar si no se va a quedar ahí en el árbol parado y nos tenemos que acercar así que no queda más que acercarnos y medirlo un poquito y que empiece otra vez su patrón de ataques les comento simplemente atáquenle todo lo que es la cola así no van a tener ningún problema de que los ataque con las garras normalmente cuando hace este este acercamiento aquí nos va a tirar un garrazo entonces tengan cuidado muchas veces pensamos que no va a hacer nada y se acerca demasiado y nos tira ese garrazo vamos a hacer más consangrado de repente aquí cuando se atonta un poco podemos tirarle como pueden ver baja muy poquito pero cuando aplica el sangrado es cuando vamos a bajarle una gran cantidad de barra así que aquí nos alejamos y seguimos esperando a que cometa un error cuando hace ese gruñido es cuando se va a lanzar cuando les comento las las hogueras lo pueden detener hay veces que pasa así que no se confíen al 100% aquí cuando lanza flamas es el momento donde podemos atacarlo con gusto tengan cuidado cuando se enrolle aquí la libre por poco quedó ahí como en desnivel y pasó por arriba el ataque si no me hubiera bajado una gran cantidad de vida este es un boss que lo pueden derrotar no está en un nivel muy alto pero bueno si necesitan alguna arma consangrado para que le puedan aplicar los counters y le puedan bajar bastante barra de vida sobre todo tener paciencia no acelerarse muchas veces por quererle dar una gran cantidad de golpes entonces acabamos pagándola con algún ataque ahí exagerado y aquí ya lo derrotamos como pueden ver simplemente es tenerle paciencia a este jefe y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo ya saben suscríbanse al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno déjenme sus comentarios si les gustan este tipo de vídeos y no me queda más que decirles que nos vemos en el próximo vídeo y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno